Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Jaxer, con mucho cariño para todos ustedes. Ya tenía un rato que no aparecía en mi perfil de YouTube. Afortunadamente he tenido bastante trabajo, entonces, pues bueno, para iniciar el año he decidido con mucho cariño, y ahorita que tengo un poquito de tiempo, subir unos videos que espero que les gusten para iniciar el año, ¿no? Mucha buena vibra, mucho amor, y entonces, pues bueno, yo soy Jaxer. Ya saben que me pueden encontrar en www.twitter.com-jaxer o www.myspace.com-jaxer o, pues ya saben, mi perfil de Facebook, que afortunadamente, pues ya, gracias a toda la buena vibra de ustedes ya tengo dos perfiles y algunos fans club que me han abierto ustedes, ¿no? Entonces, pues bueno, ya saben, pueden visitar aquí mi perfil, facebook.com-jaxer o mis sitios oficiales que ya los estaré publicando aquí abajo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo soy Jaxer y el tema que les voy a interpretar el día de hoy es Lo mejor de mi vida eres tú, que es un tema que fue popularizado por Ricky Martin hace aproximadamente dos años. Entonces, pues bueno, esto es Lo mejor de mi vida eres tú. ¡Suéltala a mi DJ! ¡Venga! Yo me siento al fin feliz La tristeza no es para mí Que me importa lo que viví Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti Ay, no me digas, no Si escondes algo tan verón ¿Por qué llegó la hora de estar contigo? Pues el destino así lo escribió Si es amor, abrázame con ganas Si no lo es, tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Solo tú Me voy de fiesta si quieren ir De Buenos Aires hasta Madrid Y sin dormirnos a acabar con París Te juro que jamás te vas a arrepentir Ay, no me digas, no Si escondes algo, dámelo Porque llegó la hora de estar contigo Pues el destino así lo escribió Si es amor, abrázame con ganas Si no lo es, tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Eres tú Solo tú Suéltate el pelo y juega entre las olas Sobre la arena, a la orilla del mar Prepárate que la noche no perdona Ven que nos vamos de marcha otra vez Mañana, mañana Porque llegó la hora de estar contigo Pues el destino así lo escribió Si es amor, abrázame con ganas Si no lo es, tal vez será mañana Si es amor, abrázame con ganas Ya sea no juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Solo tú Solo tú Solo tú Lo mejor de mi vida eres tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo, 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 solo tú Solo tú Lo mejor de mi vida eres tú Venga Yo soy Jaxer Con mucho cariño para todos ustedes Esto fue Lo mejor de mi vida eres tú Que a mi buen punto de vista Yo le hubiera puesto eres tú Pero pues bueno Espero que les haya gustado este video Y pronto estaré subiendo más videos Mucha buena vibra Mucha buena música Mucho amor Y amor y paz Yo soy Jaxer Con mucho cariño para todos ustedes Y pues bueno Éxito en todo mi gente Un abrazo Los quiero mucho Bye bye